Soy José Luis León, de Ciudad de México y presento el coquetel Patron Chipotle Ponche. 20 ml de Chipotle Olio Saccharum, 25 ml de Lime juice, 10 ml de Fino Sherry, y 40 ml de Patron Silver. Fue el shaker con el ojo, shak it, pour en el ojo, y guard it with pineapple, beetroot, and carrot. ¡Gracias!